¡Hola, hola tortugaditos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. En este nuevo vídeo les voy a hablar de la hibernación de las tortugas. Aquí, en España, ya vienen los meses más fríos del año y por lo tanto las tortugas, como todo reptil, ya se preparan para descansar. Es por esto que en este nuevo vídeo les voy a hablar de qué hago yo para que las tortugas me hibernen. Voy a explicar qué hay que hacer para que las tortugas hibernen lo más correctamente posible y así prepararse para la temporada que viene. Vamos por partes. Primero, hablaré de las tortugas de agua. En este caso, de las tortugas de Florida. Pero los consejos que daré sirven para todas las tortugas de agua, ya que en el tema de la hibernación, aunque sean diferentes especies, requieren de los mismos cuidados. Primero que nada, explicaré cómo saber cuándo una tortuga está hibernando. Pues, básicamente, no comen. El primer síntoma es que no comen. Fijaros, yo estoy poniendo aquí el dedo en medio de la tortuguera y ninguna tortuga se fija. Es más, lo están ignorando. Y cuando me acerco a una de ellas, esconden la cabecita. ¿Veis? Cuando esto, en pleno verano, sería imposible poder poner el dedo aquí, tranquilamente, en el medio de la tortuguera, porque estarían todas viniendo hacia mí en busca de comida. Esto es un aspecto muy importante, el tema de la comida. Cuando están hibernando, no deben comer. El animal se paraliza y no come nada. Por lo tanto, no hay que darles de comida. Segundo aspecto, para saber cuándo están hibernando. Pues, cuando nosotros vayamos con marga larga, como es mi caso, la tortuga es muy probable que también esté hibernando. Ya que, si nosotros percibimos el frío, ellas también. Y más si están dentro del agua, porque esta agua está bastante fría. Necesita el buen tiempo para poder activarse. Este es el segundo aspecto, el frío. ¿Qué meses dura la hibernación? Pues bueno, aquí en España empiezan a hibernar en el mes de octubre y dura noviembre, diciembre, enero y salen a finales de febrero. La hibernación dura casi cinco meses. Puede tardar más o menos. Después, ¿qué hay que hacer? Pues, como he dicho, es dejarles de dar de comer. Y el tema del agua, pues, como casi que no ensucian, ya que no hacen ni sus necesidades, ni la comida que les demos puede empeorarla, pues hay que cambiarla solo cuando se ensucie. Como menos la cambiaremos mejor, ya que en estos meses las tortugas necesitan descansar. Como podéis observar, apenas se mueven, están muy inactivas. Y como menos manipulemos con ellas, pues mejor. En este caso, cambiaríamos el agua pues una vez al mes, más o menos. Cuando esté muy sucia. Como más tiempo estemos sin cambiarla, mejor. Este es otro aspecto muy importante. Los machos, como pueden observar, tengo dos machos y siempre están moviéndose. A esto les cuesta más entrar en la hibernación. Incluso a veces quieren aparearse con las hembras, pero las hembras no están para nada. Veis como están todas aquí arraconadas y pongo el dedo y lo ignoran. Vale, estos chicos son los cuidados. Tampoco es que requieran muchos consejos. Ya os digo, os repito, que lo importante es no barres de comer. Cuando intentes acercarles comida o tu mano se esconden en el caparazón. Esto es un síntoma de que están hibernando. Después el frío que hace. Cuando vayamos nosotros con manga larga, ellas también, pues no estarán activas. Y tercero, pues el tema del agua. No manipularlas mucho, no dejarlas, dejarlas en paz, ya que descansen estos meses. Y yo creo que no hay que hacer muchas cosas más. Esto es así de simple. Por eso que os decía, una vez ya explicado los cuidados que hay que tener el tema de las tortugas de agua, ahora vamos a hablar con las de tierra, que estas pues tienen alguna dificultad más. Mirad, primero que nada os enseño el cajón que tengo. Este cajón es donde pongo las tortugas para pasar a la hibernación. ¿Qué pasa? Las tortugas de tierra, como son de tierra, pues en invierno llueve bastante. ¿Y qué pasa? Ellas están inactivas y se mojan, como es el caso de Pepita. Cogen y si están colgadas en el tierra, pues del agua se encharca y pueden estarse días bañadas. Esto puede producir enfermedades como una pulmonía, bronquitis, resfriados. Y pues la verdad es que no quiero que les pase esto. Y lo que yo hago, es verdad que tienen estas casitas tan chulas que les hicimos, pero ellas pues hibernan donde quieren, la verdad. Ojalá pudieran hibernar en las casitas, pero no. Ellas a lo mejor se les antoja colgarse por aquí el medio. Y pues claro, veis aquí tenemos un macho, el macho de la testudo graica. Por eso que os decía, que ellas les pega como quieren y si quieren hibernar aquí el medio, pues hibernarán. Y los riesgos que hay es que cuando llueve, pues esto se encharca todo y la tortuga está inactiva y se puede estar pues 4 o 5 días perfectamente dentro del agua, mojándose. Esto a la larga les produce enfermedades. Pues ¿qué es lo que hago yo? Pues es crearles un cajón. Bueno, más que crearles este cajón, era lo que tenía en mi antigua tortuguera, era la casita donde se metían las tortugas. Pues yo he cogido este cajón, los he creado estos departamentos con Porexpan. He cerrado las puertas que había con estas láminas de Porexpan y también he aprovechado para hacerles unos departamentos. Después aquí tenemos la tapa, que está forrada con tela asfáltica. A ver si puedo cerrarla. Vale, ¿veis? He puesto la rampa del reto tortuga. Aquí se aprovecha todo. He puesto la rampa del reto tortuga para que al abrir la puerta no se caiga y se rompan las bisagras que la sujetan. Pues esto la he forrado con tela asfáltica para que no entre el agua y aquí es donde pondremos las tortugas de tierra para que pasen la hibernación. Primero que nada, llenaremos lo que son los departamentos con tierra para que las tortugas puedan colgarse. Vale, una vez tenemos ya la tierra en los departamentos, la planaremos un poco. En este caso creo que he puesto de más. Quitaremos un poco y la repartiremos en este, que no he puesto tanta. Y la planaremos por todo el departamento. Y de esta forma las tortugas, una vez estén dentro del cajón, podrán colgarse y simular como si estuvieran en el exterior. Más que nada, hago esto para protegernos de la lluvia, del agua, que no cojan resfriados que son tan difíciles de curar después. Y así las tortugas ya que pasen, que descansen y pasen una buena hibernación, ya estarán preparadas para la primavera. Bueno, una vez ya tenemos toda la tierra repartida, pues ahora sería meter a las tortugas. Primero pondremos, pues por ejemplo, este de aquí. Aquí tengo este macho. Lo pondremos aquí, en este departamento. Después buscaremos a la hembra, que se encuentra aquí debajo. Después aquí tenemos una peque. Vale, ya la tenemos localizada. Y después la otra creo que estaba por aquí. Aquí está la otra. Vale, ya tenemos las cuatro de este departamento. Las dos peques y la hembra y el macho. Los pondremos junto al macho. Y la hembra junto a ellos. Vale, de paso ya, una vez no estarán las tortuguitas, pues podré limpiar un poco el terrario, ya que está todo lleno de hierbajos. Lo limpiaré un poco, igual que haré con los otros. Aquí ahora vamos a por las cuatro tortugas que tengo también, que es la hembra. Las pondremos en el cajón del medio. También lo que se puede hacer, a ver, cuando una tortuga está hibernando, primero que nada, tanto para las de agua como para las de tierra, una norma general, es que si la tortuga está enferma o no se ha alimentado bien durante el año, que no hiberne. Que no hiberne porque entonces es muy probable de que fallezca. ¿Sabéis? La tortuga tiene que estar al cien por cien bien. Ahora buscaremos las cuatro crías, que una se encuentra aquí, la otra está aquí al lado, y me harán falta dos, que supongo que estarán escondidas. Una está aquí debajo, y la otra está aquí. Vale, las pondremos junto a su madre, que está ya dentro del cajón. Pues eso que decía, que es muy importante, si una tortuga no está al cien por cien, no ha comido bien durante el año, o lo que sea, que no hiberne. Que no hiberne, o si se encuentra enferma, o algo que no hiberne, y en las tortugas de agua les pondríamos un calefactor, un termostato, que esto ya lo he explicado en mis anteriores vídeos, les dejaré los vídeos en la descripción, para que lo apliquen en los casos que puedan tener las tortugas enfermas, y no quieren que haya riesgo de que se les mueran en la hibernación. Y aquí pondremos el macho, que lo tenemos en este departamento. Ahora las podemos juntar todas, ya que las tortugas de tierra, pues ya están hibernando, y no van a molestar a las hembras, digamos, ¿sabéis? Vale. Están un poco estrechas, pero bueno, como apenas se moverán, que cada una se esconderá debajo de la tierra, pues pueden estar, pueden convivir bien estos meses. Y aquí pondremos a las rusas, que se encuentra Pepita, es una de ellas. Y después tengo a las otras dos, que se encuentran en este terrario de aquí. A ver si están escondidas dentro de su casita. Estas se han escondido muy bien, ¿eh? Aquí tenemos una, fijaros. Ya está colgada, las rusas se cuelgan, y estas son las que más pueden padecer enfermedades, como las que he nombrado anteriormente, porque si os fijáis, toda la tierra está mojada, y esto pues, al ellas estarse inactivas, pues están muchos días con esta humedad encima, lo que es muy mala para ellas. Pues la pondremos aquí, y así ya evitamos que se moje más. Y ahora buscaremos a la otra, que se debe encontrar por aquí. Fijaros. Está bien colgada, como no. Vale, la sacaremos. Qué remedio. Pues que está todo, es que está todo el terreno mojado, que llovió hace unos días, y pues se encuentran que están todas empapadas, y esto es que la verdad es que es muy malo para ellas, ya que, pues, la humedad se les queda encima, y pueden estarse así, pues, varios días. Entonces, las pondremos aquí junto a las otras dos. Y con esta ya tendríamos todas las tortugas guardadas en el cajón, como si de juguete se trataran, ¿veis? Y ya las tendríamos guardadas para todo el invierno. Ahora solo haría falta cerrar la puerta. Y de esta forma, ya nos aseguramos que las tortugas no se mojan y pasan el invierno, pues, correctamente. Ya tenemos la explicación de las tortugas de tierra y las tortugas de agua. Las tortugas de agua, un último apunte que se me había olvidado, es que, en este caso aquí no ocurre nunca, es la temperatura. El único riesgo que podría haber es que se congelara agua, pero aquí no ocurre nunca, ya que pocas veces pasamos de menos cero grados. Pero si en algún sitio os encontráis que puede llegar a congelar, el riesgo de congelarse el agua, pues deberíais sacar las tortugas y meterlas dentro de casa o algo parecido, como yo he hecho aquí en las tortugas de tierra. Pero esto a mí no me ocurre, por lo tanto, las dejo en su hábitat, que pasan todo el año, en su tortuguera, ya que es el lugar que creo que es mejor para ellas. Y este macho sigue aquí con el baile de las uñas, intentándose dulcir a la hembra, pero bueno, ya se cansará. Y chicos, yo este vídeo ya lo doy por finalizado, ya tengo todas mis tortugas y Bernando. Y nada, ya me despido y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!